Soy un pobre caminante que no sé ni a dónde voy no sé ni de dónde vengo ni sé dónde ahorita estoy vago solito en el mundo ay, qué desgraciado soy no sé cómo vine al mundo ni supe cómo me crié dicen que era muy pequeño cuando huérfano quedé jamás conocí a mi madre mi padre ni sé quién fue a la edad de 18 años yo pensé en formar mi hogar pero al estar con mi novia finca dos frente al altar por no ser hijo de nadie no nos quisieron casar 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 no nos quisieron casar